Muy buenos días con todos, bienvenidos a esta presentación del mapa de sostenibilidad, a la que le llamamos nosotros, más amicalmente, una ventana al comercio sostenible. Estamos hablando de un espacio virtual, ¿correcto? Y hoy día vamos a pasear, yo les voy a mostrar qué podemos encontrar en este mapa de sostenibilidad, por qué le decimos una ventana al comercio sostenible y cómo, como empresarios, podemos utilizar estas herramientas, porque son básicamente herramientas, herramientas de sostenibilidad y herramientas comerciales, cómo utilizarlas a favor de las empresas. Vamos a empezar primero, voy a explicar un poquito, nosotros, el ITC, somos una agencia conjunta de trabajo que viene de la organización entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Nuestro objetivo principal es trabajar con pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo principal, pero no nos cerramos a eso, ¿no? Porque también trabajamos con organizaciones, asociaciones de productores, ¿no? Todo lo que está metido dentro de ese grupo y que pertenezcan a países en desarrollo. Dentro del objetivo, lo que buscamos es generar capacidades a las empresas que les permitan volverse más competitivas en el mercado internacional. Ahora, ¿cómo? Acelerando el desarrollo económico mediante herramientas comerciales, ¿no? Y herramientas de sostenibilidad y ayudando de esa manera a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que están inscritos en la Agenda 2030. Yo quiero pasarles ahorita un video, ¿no? Para sintetizar mejor, ya mejor el tiempo que tenemos en esta presentación sobre lo que hacemos en el ITC. El objetivo del Centro de Comercio Internacional El video anterior sintetiza todo el trabajo que venimos nosotros realizando a través de diversos proyectos y programas a nivel mundial en diferentes países. Pero siempre teniendo como faro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Pero qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Hubo empezado a ver ya que se empieza a pasar información por las redes sociales, por los medios, el que menos ha visto de repente, ¿no? En el Facebook, ¿no? Ya hay una página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O hay algunos posts. Vamos a ver un video también que me ayuda a resumir, porque si no son 17, imagínense, me tiraría toda la hora hablando de los Objetivos. Entonces, este video también me ayuda a resumir mucho qué son los Objetivos, cuáles son, ¿no? Y de ahí regresamos rapidito a nuestra presentación. Por favor. En el video hemos visto, ¿no? Adoro estos videos porque me ayudan enormemente, ¿no? Pero hemos visto que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 criterios, ¿ok? Que lo que buscan, como habíamos visto, es poner fin a la pobreza, ¿no? El cuidado del medio ambiente y la equidad, ¿no? O sea, habla de plaza y prosperidad para las personas en general. Pero, claro, ¿cómo, pero ahora cómo, ¿no? Podemos alcanzarlos, cómo podemos instaurarlos, ¿no? En la empresa, ¿no? En los gobiernos, en las organizaciones, en las instituciones, en la misma vida de cada uno de nosotros, ¿correcto? Entonces, hay diferentes mecanismos que hay y hay una guía que se maneja, ¿correcto? Y que tiene mucho que ver con todas las herramientas de sostenibilidad que vamos a encontrar en la plataforma, lo cual es fundamental. Porque, entonces, no estamos ajenos a esto ya que se viene trabajando hace ya bastante tiempo, ¿no? Esto no es de este año ni del año pasado. Esto se viene trabajando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿correcto? Ahora, normalmente, ¿cuáles son las acciones o hacia dónde están dirigidas esas acciones? Están dirigidas a la diversificación, como se los pongo ahí, ¿no? A darle empleo a los jóvenes, ¿no? El valor agregado en las cadenas productivas, ¿no? El empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Y la sostenibilidad. Y dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los programas que nosotros venimos trabajando en el ITC, ¿no? Apoyan directamente 10 de los 17. Y bueno, y vamos en aumento, ¿no? Pero, principalmente, el ITC lo que busca es facilitar el éxito exportador, ¿no? Todos sabemos que ya las cadenas productivas, ¿no? Soy un empresario y ahora, ¿qué hago para salir? Entonces, termino buscando aquí una información, luego tengo que ir a otro lado, luego... Y así nos la pasamos, ¿no? Buscando aquí, buscando allá, luego me olvidé dónde encontré cierta información. Se nos hace un zaparrancho. Entonces, la idea fundamental de esta plataforma que se llama el mapa de sostenibilidad es poder colocar en una sola plataforma todas, por lo menos, toda la información necesaria en temas de sostenibilidad, en temas de certificaciones, en temas, el espacio, por ejemplo, del acercamiento, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, el acercamiento de mercados, pero también poner ahí a disposición las herramientas comerciales complementarias. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, del mapa del potencial exportador o del mapa comercial o el mapa de acceso a mercados. Son herramientas fundamentales para cualquier empresario que quiera salir al mercado internacional. Me permiten hacer, junto con las herramientas de sostenibilidad, me permiten hacer investigación de mercados, investigación de productos, investigación de la situación, qué está pasando, cuáles son los requerimientos que me están pidiendo los países destino, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir en cuanto a certificaciones? ¿Qué certificaciones? ¿En qué mercados, no? ¿Dónde puedo entrar con ciertas certificaciones? Toda esa información que a veces nos confunde, todo está en un mismo lugar. Y es fantástico. Y es lo que traigo hoy, ¿no? Para todas las personas que están participando en esta presentación. Entonces, facilitamos el éxito exportador poniendo a disposición de todos los usuarios de la plataforma herramientas de desarrollo sostenible y comercial. Pero tenemos que entender también, antes de continuar con la siguiente diapositiva, les he resumido aquí rápidamente una definición de desarrollo sostenible que me parece que es crucial para poder entender a dónde va todo y por qué los beneficios, ¿no? Que vamos a recibir a través del uso de estas herramientas. Desarrollo sostenible se refiere principalmente al desarrollo de actividades, como les pongo ahí, que aseguren las necesidades de la generación presente, ¿correcto? Sin comprometer, obviamente, los recursos para cubrir las necesidades de generaciones futuras. Eso es. Hay que... No te dicen... No uses, no toques. Te dicen toca, pero con responsabilidad. Usa con responsabilidad. Pensando en que lo que tomas es devolver y más si es posible. Ahora, el desarrollo sostenible tiene tres pilares fundamentales, ¿correcto? Tiene el pilar del crecimiento económico, ¿no? El pilar ambiental, que es el cuidado del medio ambiente, y el pilar social, que es el bienestar social. Estos tres pilares deben trabajar en conjunto y se debe buscar el equilibrio entre esos tres pilares y se debe trabajar de manera holística, ¿no? En general y los tres al mismo tiempo. Eso es crucial. Y esto nos sirve para entender un poquito porque después vamos a ir viendo también, dentro, ¿no? De la plataforma, ¿no? ¿Cómo es que se distribuyen en las herramientas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Porque en las certificaciones vamos a hablar también de cierto número de pilares, ¿no? En donde se organiza, lo vamos a ver, donde se organizan los criterios, etcétera, etcétera. Ahora, esta herramienta de comercio sostenible viene porque se busca o se va trabajando y va mejorando el comercio inclusivo y sostenible a lo largo de una cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? Del desarrollo de estrategias comerciales. Obviamente siempre sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, y estas estrategias comerciales se logran a través del uso de las herramientas que se encuentran en la plataforma de comercio sostenible. Ahora, vamos a ver rapidito cuatro tendencias de mercado importantes que hay que tener en consideración. La primera es, los consumidores cada vez se muestran más preocupados por cómo sus productos o los productos que están comprando son elaborados o si vienen de una fuente sostenible. Ahora, normalmente aquí me explayo, ¿no? Porque busco generar un poco el debate, pero vamos de frente al concepto. Los consumidores somos todos. Ustedes son consumidores de otra empresa, los consumidores finales de otras cadenas o canales de ventas, ¿correcto? Todos somos consumidores. Y todos hemos pasado por, en nuestra historia, hemos pasado por tendencias, ¿correcto? Y nos hemos dirigido, cuando nos tocó la tendencia de lo sano, ¿no? ¿Quién no hacía gimnasio? ¿Quién no comía, ¿no? Entonces, esas preocupaciones que se generan porque te llega información con respecto a un tema específico, ¿no? Esa preocupación termina generando un cambio en la conducta de compra del consumidor final. Al día de hoy, ya para no explayarme normalmente, pondría los ejemplos antiguos, pero el día de hoy, ¿no? Los consumidores finales están preocupados por cómo, ¿no? Sus productos son elaborados y si vienen de una fuente sostenible. ¿Eso qué significa? Que si están trabajados dentro de buenas prácticas de sostenibilidad o si contemplan normas voluntarias de sostenibilidad que vendrían a ser las certificaciones. Entonces, esa preocupación genera en la conducta de la compra y se ve una tendencia, se empieza a reflejar en una tendencia, ¿no? De los productos certificados. Entonces, el consumidor empieza a buscar más el producto certificado. Aquel producto que tiene algún tipo de certificación, normalmente si es un alimento, tiene que tener alguna certificación que conlleve calidad, comercio justo, ¿no? Y 4C, también está UTZ. Bueno, hay una serie, serie de certificaciones que son cruciales, se manejan muy bien a nivel internacional. Pero ya eso, ¿no? Ese cambio de conducta genera una tendencia a la hora de la compra, ¿no? Y hace que los productos certificados versus el producto convencional empiece a generar, ¿no? Más interés en el mercado y por ende se empieza a generar una brecha y empieza a ganar espacio en los mercados internacionales. La tendencia 3 es el compromiso de las grandes compañías que se amarra, ¿no? A la tendencia 1 y 2. Porque estas grandes compañías se están viendo constantemente, ¿no? Y nos están evaluando constantemente. Todo el tiempo están evaluando cuáles son esas tendencias de compra que buscamos. ¿No les ha llegado alguna vez los que ven Netflix? Creo que esta película te gustaría ver, ¿no? Se basa en la tendencia de películas o de series que tú estás viendo. Son simplemente logaritmos, ¿no? Entonces, si yo hago compras, ¿no? En internet, en una tienda específica, por ejemplo, como, ¿no? Por decir, Mercado Libre, ¿no? Cualquiera de los marketplaces en realidad como el de Facebook, Amazon, Etsy, lo que sea. Yo empiezo a generar compras en estos marketplaces y esos logaritmos van a ir marcando mis compras. Ahí está toda la información, ahí está la carnecita de las grandes compañías necesitan. Y estas grandes compañías resulta que empiezan a ver este cambio en la conducta de la compra. Empiezan a ver la tendencia que se está generando. Entonces, ellos también agarran y dicen, bueno, yo también me pongo la camiseta, yo también voy a asumir compromisos, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, es que H&M, quien no conoce H&M, está transnacional, ¿no? Empresa de ropa, ¿no? barata. Ellos, por ejemplo, dijeron, o salieron y hicieron el compromiso que a partir del 2020, el 100% de algodón o de las prendas de algodón que fueran a ser comercializadas a través de la marca H&M, ¿no? Tenía que ser orgánico, ¿no? Y provenir de una fuente sostenible certificada. Entonces, estas grandes empresas, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con la empresa Mars de Chocolate Smart, lo mismo dijo con el cacao. El 100% del cacao que utilizan para producir sus productos, ¿no? Tenía que ser orgánico y provenir de fuentes sostenibles. Y así hay muchísimas, o muchísimos ejemplos tradicionales que se podrían, ¿no? Pero no me lo digo. Y la tendencia cuatro, que es importante también, los gobiernos empiezan a ecologizar. ¿O eso qué significa? ¿No? Que empiezan a incluir, no solo que empiezan a incluir en sus compras públicas, ¿no? Ya los requerimientos o los términos de referencia hacia cierta norma, ¿no? Que deben cumplir cierta norma o que deben estar dentro, ¿no? De ciertas características. No solamente se refiere a eso, se refiere que también los gobiernos desarrollan programas, ¿no? Que lo que buscan es desarrollar las certificaciones, sobre todo en grupos, ¿no? Que les sería imposible por temas de capacidad, ya sea financiera, capital humano o en tiempo, les sería un poco difícil o imposible poder lograr una certificación como tal. Entonces, los gobiernos empiezan a trabajar programas también para pequeños productores, para asociaciones, ¿no? Que les permitan trabajar dentro de las buenas prácticas sostenibles y poder adquirir, ¿no? cobertura dentro de ciertas certificaciones. Así también hay otros programas internos y así sucesivamente, ¿no? Lo importante es que los gobiernos se están ecologizando, están incluyendo. Claro, afuera nos llevan ventaja, definitivamente, ¿no? Pero estamos y estamos desarrollando nuestras capacidades también. Ahora sí entramos al mapa de sostenibilidad. El mapa, esta es la plataforma que les muestro. La plataforma es completamente gratuita, no se paga ningún tipo de ingreso, membresía, no se paga absolutamente nada. Es completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta y llenar el perfil que les va a pedir, ¿no? Y una vez que terminen de llenar todo su perfil, ¿no? Antes de llenarlo, consejo para todos, apunten, tengan a la mano fotos, buenas fotos de buena resolución de sus productos y de presentación de sus productos porque la plataforma se los va a pedir. Foto del logo también, ¿no? ¿Por qué? Porque ese perfil les va a servir a ustedes como tarjeta de presentación a potenciales socios comerciales, ¿no? O a potenciales hay agencias de soporte, por ejemplo, que les interesa y están siempre, ¿no? Chequeando y les interesaría de repente invertir en mejorar una cadena productiva que tiene algún problema en el interín, cuello botella, ¿no? Hay organizaciones que lo hacen. Entonces, es la tarjeta de presentación que ustedes tienen para este espacio y adicionalmente lo pueden utilizar también para otros espacios. por ejemplo, si ya tienen clientes pueden mandarles el link de la tarjeta o del perfil, ¿no? Para que sepan que ustedes pertenecen y vienen trabajando dentro, ¿no? De las iniciativas de sostenibilidad. Adicionalmente, ofrece a los usuarios obviamente información relacionada con las iniciativas y las normas de sostenibilidad, permite a las empresas desplegar prácticas de sostenibilidad mejora con las herramientas de sostenibilidad que tenemos dentro de la plataforma y permite a los usuarios obviamente entender mejor las normas de sostenibilidad. O sea, si no tengo idea de qué norma o qué certificación es la que tengo para cierto país, para mi producto, toda la información de las normas referidas al país destino, país de origen y producto las encontramos en este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar rápidamente de cómo está organizada la estructura de la plataforma. Hay tres módulos fundamentales. El módulo de los estándares, que es el celeste, ¿no? La flecha de la izquierda. Ese módulo, ahí encontramos más de 290 certificaciones, ¿no? Todas están homologadas, todas están en este diferente, en idiomas, o ya llevadas al idioma, por ejemplo, inglés o español, ¿no? En algunos casos se puede conseguir también en francés, pero hay 292 certificaciones que se relacionan con la sostenibilidad. Obviamente, estamos hablando del mapa sostenible, ¿no? Ahí vamos a encontrar información completa de las certificaciones, bueno, lo vamos a ver, pero vamos a encontrar información de las certificaciones, qué piden, cuáles son los requisitos, cuáles son los paso a paso, cómo me certifico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir, por ejemplo, ¿no? Para no estar tan perdidos. Luego tenemos, en color rosado, el módulo de la red virtual. Este es el lugar donde vamos a encontrar esa ventana, esa vitrina comercial, ¿ok? De un lado van a estar ustedes con su perfil, con sus fotos de producto y del otro lado estarán los potenciales socios comerciales, que es lo que más buscamos, ¿no? Entonces, acercamos mercados en un solo lugar y ustedes podrán hacer, obviamente, ese acercamiento directo y poder presentarse. Ustedes tienen su link, ¿no? Porque pueden sacar el link de su perfil, entonces, lo pone, se lo presenta. Mira, yo estoy en las iniciativas de sostenibilidad que trabajamos con el ITC, que además tiene reconocimiento mundial. Entonces, se están bancando, ¿no? Dentro de ya trabajo de décadas atrás y están aprovechando eso que es fundamental. Eso es lo que quiero que quede claro. Uno de los grandes beneficios es que a través de la plataforma nosotros nos bancamos también, ¿no? Esa, todo el trabajo y el reconocimiento que se ha venido desarrollando a través de los años del Centro de Comercio Internacional. Y en el otro módulo, el que es color lila, vamos a encontrar el mapa de tendencias de los mercados. ¿Qué pasa en este espacio, en este módulo? Si mi producto está dentro de los commodities que se analizan constantemente en este módulo, pues me gané la lotería porque en pocas palabras voy a tener información actualizada de un producto específico con respecto al comercio internacional, con respecto a las normas de voluntaria sostenibilidad exigidas para ese producto en los diferentes países. Ahí voy a poder ver, por ejemplo, qué norma me abarca más países, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ya está digerida la información, simplemente hay que entrar y ver. También vamos a encontrar aquí productos forestales, están separados, commodities de un lado, productos forestales del otro, ahora lo vemos. Ahora, esta plataforma tiene dos componentes fundamentales y que son importantes o transversales para todos los actores en la cadena de valor. ¿De acuerdo? El componente uno es comprender mejor el panorama de las iniciativas de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Comprender todo lo que involucra instaurar o implementar una iniciativa de sostenibilidad. Eso se lo sabe muy bien el productor, el empresario. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar por todo el proceso. Sin embargo, lo importante de este espacio, de este mapa, de esta plataforma, es que en la cadena de valor, no solamente el productor y el empresario están en lo que significa implementar una iniciativa de sostenibilidad, sino que adicionalmente todos los otros componentes de esta cadena de valor, por ejemplo, fácil, como es un espacio donde se busca el comercio sostenible, obviamente, ¿no? Los potenciales socios comerciales que vamos a encontrar conocen y entienden perfectamente sobre las normas voluntarias de sostenibilidad y comprenden perfectamente sobre lo que conlleva la iniciativa de sostenibilidad para una empresa o un productor. Ahora, el otro componente es conectarse con socios comerciales, como les mencionaba hace un momento, el espacio es virtual, ese módulo de red virtual color rosado, no se olviden, esa red virtual, ¿no? Es el espacio donde yo voy a poder colocarlo y lo vamos a ver porque tengo para poder mostrarles dónde es y cómo funciona, vamos a poder hacer ese acercamiento de acuerdo a nuestros potenciales socios comerciales. Vamos a empezar con el módulo de estándares, ¿de acuerdo? Rapidito, ya les hablé, facilitamos más de 292 certificaciones, ¿no? Vamos a encontrar, esto es un pantallazo para que tengan una idea, una vez que entran porque ustedes quieren saber cuáles serían las certificaciones que me exigiría un país, que es el país destino, con respecto a mi país, que es el país de origen o el país productor, ¿no? Y referido a un punto específico, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dentro tenemos una serie de filtros, vamos a encontrar el filtro de producto, el filtro de país destino, aquí por ejemplo Cocoa, que es, bueno, acá lo tengo en inglés, ¿no? Cacao, país Perú, y ya se me empiezan a reducir las normas de 292 a 78, luego marco Estados Unidos como país destino y me siguen bajando las normas, ¿por qué? Porque empieza a cerrar la información, ahora, en la parte inferior me va a salir la lista de todas las certificaciones que sirven, o sea, son referencia para Estados Unidos, ¿no? Cuyo país de origen o productor es Perú de cacao. Ahora, nosotros vemos la lista y empezamos a ver, ¿no? Ah, ya, pero bueno, yo necesito algo más que este, para el, para los grupos, las asociaciones, este, laborales, ¿no? Porque hay norma para cada cosa, ¿no? Diferente, pero entonces busco en la lista qué sería la norma que me interesa a mí o que yo estoy buscando para poder entrar con ese producto a Estados Unidos, ¿no? Entonces encuentro aquí, por ejemplo, comercio justo para Estados Unidos para pequeño productor. Tienen que tener cuidado con eso, hay grande productor, pequeño productor, hay para solamente tema laboral, o sea, hay que definir bien cuál es la, o sea, lean bien la información antes de marcar. Una vez que marcan, les figura en la parte inferior y tengo dos botones. El botón celeste me va a dar la información completa de esa norma y un morado me va a permitir entrar a la primera herramienta de sostenibilidad que tenemos en la plataforma. ¿En qué consisten estas herramientas? Número uno, como les presento aquí un pantallazo, ¿no? Sale acá los contactos, ¿no? Un resumen de la de la norma, luego la segunda pestañita arriba, ¿no? los requisitos que son necesarios, un poco de información también sobre los requisitos, es importante saber interiormente cómo funciona el estándar, ¿de acuerdo? Ahí está toda la información. Y después, en la herramienta de sostenibilidad que se llama la autoevaluación, nosotros vamos a poder, para esa norma, vamos a poder entrar a resolver un cuestionario, un cuestionario donde las preguntas se refieren a un criterio de la norma, ¿no? Y yo tengo que responder sí o no, si cumplo o no. No se preocupen que toda la información y las cosas que ustedes hagan sobre las herramientas de sostenibilidad o las herramientas de ir dentro para ver cuál es la significación por decir, Anika, y resulta que el cumplimiento es del 50%, ¿no? Tengo que trabajar en el otro 50%. Bueno, ese reporte que sale es para ustedes, no es un reporte, ¿no? Que está abierto al público en general, así que sin miedo, por favor, no se preocupen. Entonces, a mí me van a salir, obviamente, voy a tener organizados las preguntas según el, según la clasificación que utilizamos para los, las certificaciones, le llamamos los cinco pilares, por ejemplo, tenemos, lo van a ver a la mano izquierda, tenemos ambiental, social, gestión, calidad y ética. Cada uno de estos pilares se compone de grupos, puede ser, por ejemplo, el ambiental, ahí pueden ver suelo, bosques, insumos, biodiversidad, residuos, agua. Y cada uno de esos grupos va a tener un subgrupo, por ejemplo, suelo va a tener, o sea, van a tener las preguntas completas, pero cada pregunta también está organizada en si es sobre nutrición, si es sobre fertilización, si es sobre conservación, ¿no? Están clasificados, lo único que tenemos que hacer ya es entrar y responder sí y no, y podemos poner nuestros comentarios para después no olvidarnos cuando pusimos no, porque estábamos poniendo no, si estamos en proceso de lograr, ¿no? No olviden, esta información es de ustedes, los reportes que ustedes van a bajar de aquí son para ustedes, para que ustedes puedan trabajar internamente, y eso es lo crucial. Una vez que nosotros resolvemos las preguntas, ¿no? Nos sale un reporte así, nos sale por pilar, acá tenemos el ambiental, social, ¿no? Y tenemos el porcentaje en cada caso de cumplimiento, y el primero de todos es el general, engloba las cinco categorías o pilares, ¿no? Ahora, no me da tiempo de trabajar todo en internet, ¿no? Bueno, lo puedo exportar y lo puedo trabajar como un Excel y después lo traigo y paso todas las preguntas sacar, ¿de acuerdo? Es simple, toda la información y las gráficas que vayan a poder hacer o encontrar las pueden exportar para hacer reportes, informes, lo que necesiten. Vamos a entender un poco la autoevaluación, ¿ok? La autoevaluación o esta herramienta de sostenibilidad me permite identificar mi situación como empresario frente a una certificación que yo estoy buscando, ¿no? Porque yo he escogido la certificación. Esa situación, esas preguntas y respuestas, perdón, que van a ser sí o no, aquellos días que la respuesta fue no, que se refiere a un no cumplimiento, no estoy cumpliendo en este momento con mis actividades, con ese criterio específico o esa pregunta, las voy a tomar que fueran mis debilidades porque voy a trabajar en eso. Para eso es esta herramienta. Me permite identificar lo que no estoy cumpliendo para poder armar o plantear estrategias, ¿de acuerdo? Iniciativas estratégicas que me permitan implementar acciones correctivas y posteriormente armar un plan de acción bajo mis capacidades. O sea, no todas las empresas tienen las mismas capacidades, ¿no? Para poder implementar acciones correctivas, por ejemplo, dentro de una línea product, ¿no? O, bueno, etcétera. Infraestructura, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo puedo planificar internamente mis acciones correctivas hacia mis capacidades, capacidades financieras, capital humano, de tiempo, ¿no? Eso es crucial. Entonces, la metodología es bien simple, ¿no? Y abro mi cuadro, lleno mi perfil, esa es toda mi información, ya hice el perfil, mi tarjeta de presentación. Luego, resuelvo internamente mi cuestionario, hago el análisis de brecha, qué es esto, qué cumplo, qué no cumplo, separo las que no cumplo y eso a trabajar en las que no cumplo. Y ya posteriormente tenemos la posibilidad de ir trabajando con lo que no cumplo, me voy y hago inspección de planta o campo, ¿no? Y, este, voy bien y voy apuntando qué cosa es lo que no estoy cumpliendo y qué se podría hacer para cumplir, hago el análisis de toda la información, más las iniciativas estratégicas, más las acciones correctivas y se trabaja en equipo dentro de la empresa los resultados, ¿de acuerdo? Así podemos planificar. Adicionalmente, podemos comparar certificaciones para ver cuál me conviene más, cuál se ajusta más a mis necesidades, ¿no? Cuál es muy compleja, ¿no? Para mi nivel, por ejemplo. Entonces, en la parte de comparaciones, anteriormente habían marcado para poder entrar a una certificación, si ahí mismo marcan dos o tres certificaciones, van a poder comparar. Aquí abajo les va a salir la comparación, las gráficas, la información, etcétera, etcétera. No puedo explayarme mucho más porque no hay mucho tiempo, pero está ahí, es fácil, es amigable, yo los invito a que entren. La red virtual de sostenibilidad, aquí les traigo los pantallazos, ¿no? Finalmente, es el en donde vamos a poder acercarnos al mercado internacional. Vamos a poder filtrar también por producto, por país, o base de datos, también hay certificaciones que trabajan sus propias bases de datos aquí, en esta plataforma. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, aquellas certificaciones que, hay una que es WTO, ¿no? Es su base de datos acá y si entramos vamos a encontrar todas las empresas que trabajan bajo esa certificación a nivel mundial. si quiero saber en país, por país, ¿de acuerdo? Global también me parece que tiene acá su base de datos, entonces podemos entrar y ver, ¿de acuerdo? Información sobre, ¿no? Las empresas y los que otorgan el servicio también de certificación. Es un espacio crucial, es un espacio importantísimo, ¿no? para investigar sobre los mercados, ver qué hay, pero principalmente porque acá está enfocado ya al mercado sostenible, entonces, es más fácil. El otro que les había mencionado es el módulo de las tendencias del mercado sostenible. Como les dije, ¿no? Ahí vamos a ver en un recuadro azul, ¿no? Hay dos, están separadas las dos clasificaciones. La de la mano izquierda, ¿no? Es la de los commodities con las respectivas certificaciones o normas voluntarias de sostenibilidad que relacionan con esos commodities. Ojo con eso, ¿no? Y en la mano derecha vamos a encontrar todo lo relacionado con el sector forestal y las normas voluntarias de sostenibilidad que se relacionan a los productos forestales. Vamos a encontrar información sobre, ¿no? Los commodities, cuál es la participación de ese commodity, en qué países encontramos, ¿no? Qué países compran, cuál es la certificación para ese commodity, cuál es la principal, la que más abarca mercado. Toda esa información la vamos a encontrar aquí. Simplemente hay que tener el tiempo de entrar, pasear, leer y ver. Cada vez que ustedes se muevan dentro de la plataforma y pasen por encima de un cuadro, ¿no? o una gráfica, el mouse les va a permitir o les va a enseñar o les va a señalar dónde poner encima el mouse para que se les abra ventanas de información con respecto, ¿no? De repente a ese país, volumen de importación, ¿no? El producto y cuáles son las certificaciones. Se les abre un recuadro al costado y ahí les sale toda la información en chiquito. Luego se pasan al otro puntito de color con el mouse, ¿no? Y les va a salir el otro país, ¿no? Exactamente toda esa información organizada. Entonces, es muy amigable, es bastante didáctica y bastante completa. Lo que es importante porque necesitamos tener información, sobre todo porque se vienen grandes cambios en los mercados internacionales a raíz de todo lo que hace en el año pasado y lo que se nos viene, ¿no? Se ve que se va a generar una gran tendencia con respecto a volverse más exigente, a poner más requerimientos para los cumplimientos y poder ingresar a esos países. Ahora, un resumen que es el espacio virtual donde aprendemos sobre sostenibilidad, número uno, donde nos ayuda a implementar las normas voluntarias de sostenibilidad, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a ver cuál es la mejor opción y qué tengo que hacer, cómo me preparo para una certificación o para una certificación. Porque todo este proceso de preparación para hacer mi plan de acción y todo, yo me voy preparando en el tiempo, es lo que nos ahorra tiempo cuando nosotros la buscamos y le decimos, mira, ya sí, me quiero certificar, bueno, me manda un consultor, me manda un cuestionario, luego el subconsultor viene, me hace una preauditoría, todo y dinero. Lo que nosotros podemos hacer es prepararnos con estas herramientas de sostenibilidad para lograr, ¿no?, ya estar al, 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 a la visita, ya, si posteriormente tomamos la decisión y vamos por una certificación, ya estamos listos, ya, el auditor viene con la misma lista de criterios y va a empezar, ok, esto, 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 y como tú ya te has organizado con tus acciones correctivas, con tu plan de acción, tienes el mismo cuestionario, vas respondiendo, esto es aquí, entonces, es importantísimo, es importantísimo. Siguiente, pone a disposición un espacio donde se genera, obviamente, el acercamiento de los, cuál es la red virtual, ¿no? El módulo de la red virtual de sostenibilidad, resume trabajos específicos por país y por producto, ya, eso es crucial, podemos verlo en tendencias, podemos verlo dentro, este, también dentro de las otras herramientas, ustedes si siguen paseando van a encontrar las otras herramientas, eh, las herramientas comerciales, llega a todos los actores de la cadena de valor que formen parte del mapa de sostenibilidad, ¿no? O sea, si una cadena de valor, sus actores forman parte de esta, de esta mapa de sostenibilidad, llega a todos ellos. Trabaja de forma conjunta con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y esto es importante porque estos objetivos de desarrollo sostenible se están instaurando ya, ya se están implementando las certificaciones, les voy contando, por ejemplo, comercio justo, por decir, ¿no? Para mencionar alguna, esta certificación, sus criterios, ¿no? Ya están clasificados y ya se sabe perfectamente cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que esa certificación nos permite y que nos, 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 nos posiciona en cumplimiento. entonces, si ya tienen comercio justo o orgánica o UTC, entonces, dentro, en una herramienta que está dentro de la plataforma van a poder poner, van a poder ver, ¿no? La certificación que tiene y les va a salir el gráfico, ¿no? de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que se están cumpliendo. Eso también lo pueden utilizar porque, señores, ¿no? Hay que comunicar. Todas las iniciativas de sostenibilidad se tienen que comunicar. utilicen sus canales de venta, no, perdón, sus canales, sus medios, sus medios sociales, sus canales sociales. Todas las empresas el día de hoy tienen Facebook, Instagram, Twitter, tienen la página web, muchas hacen newsletters dependiendo del tamaño de la empresa y esos newsletters se los mandan a su... Bueno, en todas estas pueden ponerle información. Miren, nosotros tenemos la certificación tal, con la certificación tal, estamos en cumplimiento de este, este, todos los objetivos de desarrollo de bajarse el gráfico de objetivos de desarrollo sostenible y cumplimiento de su certificación. O sea, pueden utilizar la información es poder, señores. Ofrece una serie de herramientas de sostenibilidad como lo hemos visto, hemos visto una de ellas y es un espacio donde la organización podrá tener acceso a herramientas comerciales complementarias. Esto es crucial y es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque adicionalmente, yo no lo puedo mostrar ahorita acá porque no nos daría el tiempo, ¿no? Pero adicionalmente a las herramientas de sostenibilidad, cuando ustedes entren van a ver un pequeño ícono de recursos, ahí se les va a hacer una, se les va a abrir, ¿no? Una lista y van a ver herramientas comerciales, ¿no? O herramientas adicionales. Ustedes entran ahí, ¿no? Y los va a derivar a una pantalla donde están todas las herramientas y ustedes escogen. ¿No? Me permite hacer investigación de mercados, me permite investigación de productos para un país específico o ver qué está pasando con un producto a nivel mundial, me permite hacer análisis de diversificación, ¿es importante diversificar mis mercados o es importante diversificar mi producto? Interesante. Entonces, esta información es bastante completa, tanto así que forma parte inclusive de algunas currículas en universidades, ¿no? Entonces, es importante, yo los invito, vayan, vayan a ver, vayan, entren a la plataforma y fíjense con las herramientas que pueden encontrar ahí, ¿de acuerdo? Adicionalmente, si alguno está interesado contiendo sobre esas herramientas, ¿dónde están? Hay un canal de YouTube que se ha abierto con justamente estos enlaces donde vamos a encontrar los tutoriales para aprender, o sea, el paso a paso para aprender a utilizar sobre todo el mapa de sostenibilidad y el mapa comercial. Yo les voy a pasar en breve a través de los administradores también este link para todos aquellos que estén interesados y que se les puede y que quieran continuar capacitándose o aprendiendo a utilizar estas herramientas en el canal de YouTube que le vamos a pasar a través del chat. Ustedes van a poder tener acceso a los tutoriales, los videos, los videos que les mostré por ejemplo anteriormente están ahí, ya está todo ordenadito, si a alguno le interesa también hacer charlas dentro de sus empresas pueden utilizar el material que está ahí, hay presentaciones que están grabadas, hay muchísima información que les puede servir para que puedan o que les sirva para que puedan implementar para que puedan educar al personal dentro de la empresa y para que se pueda manejar un mismo idioma dentro de la empresa que es fundamental en el tema de sostenibilidad. Sirve, y se los menciono, de nada sirve, ¿no? Sí, que las iniciativas, ¿no? Ya, pues saco mi certificación, pago, ya está, pero si mi personal no es consciente de las acciones correctivas, no es consciente de la importancia del cumplimiento de los controles que nos exige una certificación con respecto al tema de sostenibilidad, va a terminar siendo un saludo de la bandera y probablemente nos encontremos o algunos ya se deben haber encontrado por ejemplo negligencias, como cuando hablamos de seguridad en el tema social, el que menos ha visto que antes de todo el caso del COVID para todo saquear todo lo que es agricultura y hay que hacer aplicaciones como hace mucho calor no usan la mascarilla, no usan la indumentaria de protección, eso es porque falta comunicación, falta educación de la importancia, no solamente tenemos que enseñar con castigo, hay que enseñar interiorizando la información. sí, yo les paso ahorita el link de YouTube y también van a tener, en principio se mostró el contacto para que lo puedan apuntar, ahí está la página, correcto, y ahí está mi contacto, para todos aquellos que estén interesados en continuar, bueno, encantadísima apoyarlos y de poder asesorarlos en el uso de estas herramientas, ahí les estoy pasando mi contacto. En esta plataforma puedo conocer las certificaciones sostenibles que exige un posible comprador de Europa. Todo lo que son certificaciones que se relacionan a la sostenibilidad las vas a encontrar en la plataforma, y hay para todos los productos y todos los rubros, no solamente alimentos, también hay textiles, hay una serie de rubros, solamente hay que entrar y buscar en la lista de los productos. Ahora, como siempre, como vemos también en las partidas de todos los demás, bueno, también hay ahí, todos los demás productos alimenticios o todos los demás productos para animales o todos los demás productos manufactura, bueno, y ahí socialmente, ¿no? Hay que buscar también esos ítems para ver en cuál caemos y ahí podremos encontrar, significa que esos ítems engloban varios productos que conservan las mismas características o requerimientos para un país específico, ¿de acuerdo? ¿Ofrecen algún programa al cual participar para conocer las normas de sostenibilidad y si tiene algún costo? Nosotros normalmente trabajamos a través de organizaciones y de instituciones, ¿correcto? Tenemos programas de capacitación con el mismo PROM Perú y tienen unas fechas establecidas y si entramos más en detalle a aprender a utilizar esta herramienta de sostenibilidad, ¿no? y llevamos la clase, la llevamos hasta poder armar el plan de acción dependiendo de la certificación que se haga en el momento. Suelo entregar al final de estas clases todo el material, ¿no? Inclusive la presentación y las herramientas sencillas, fáciles en un Excel, ¿correcto? Para que puedan ser fácilmente utilizadas ya de interna para las empresas y les enseño ¿no? a utilizar y cómo implementar. Entonces se puede tomar una certificación específica y pasar el proceso, ¿no? Ahora, no podríamos hacer toda la certificación porque hablamos a veces de certificaciones con más de 280 criterios y eso sí nos tomaría mucho tiempo y es difícil en una sola clase. Pero, por lo menos, sí vemos cómo cómo implementar la ERTA ¿no? Y cómo sería el trabajo para definir esas acciones correctivas para un criterio que esté no cumplido. ¿Las herramientas del mapa de sostenibilidad van acorde a cada país o en qué parte puedo ver esa información? El mapa de sostenibilidad engloba todas las certificaciones en principio. Nosotros las recibimos en diferentes idiomas y las traducimos a tres ¿no? inglés, español y francés y clasificamos los criterios de las certificaciones en los cinco pilares. Ahora, a la hora que tú entras al mapa de sostenibilidad vas a encontrar la lista de todos los países todos los países tanto de destino como de origen porque si lo que quieres es buscar qué le piden por ejemplo si el ejemplo es cacao quieres saber qué le piden a África ¿no? que también es productor de cacao entonces buscas también ese país y haces tu investigación pero sí, o sea vas a encontrar de las 292 y eso que está en aumento vas a encontrar de las 292 certificaciones su relación con los países hay certificaciones que no son aceptadas en otros países entonces no salen ¿no? por eso es que cuando nosotros vamos poniendo en el filtro vamos marcando los filtros ¿no? de búsqueda ¿no? el número de certificaciones se va reduciendo porque se va enfocando en lo que ese país le pide al país de origen para un producto específico ¿existe una red de empresas de compradores extranjeros que maneje la plataforma? lo que vas a encontrar en la red virtual en la red virtual vas a encontrar eso ¿no? vas a encontrar pero no vas a encontrar solamente empresas que importen ¿no? como les estoy mencionando van a encontrar las cinco clasificaciones ya sean los compradores importadores ¿no? también distribuidores ¿no? vamos a encontrarnos también con productores manufactureros si tu producto es una materia prima ahí también tienen una línea interesante van a encontrar productores primarios vas a poder ver también cuáles son los países que producen ¿no? y cuáles son las empresas que están trabajando este mapa de sostenibilidad en esos países vas a encontrar agencias de soporte como lo mencioné ¿no? que están interesadas en apoyar y ver si una cadena de valor necesita ¿no? algún tema técnico o bueno de tecnología no sé y también vamos a encontrar una lista de consultores pero está en general en general ahora dentro de la plataforma nosotros podemos entrar también y lo van a ver por eso les digo es muy poco el tiempo que tenemos pero les digo entren al YouTube y ahí van a poder encontrar muchos manuales para poder moverse dentro de la plataforma hay un item ahí en la plataforma que clasifica ¿no? productor ¿no? este comprador consultor ¿no? y así los clasifica y podemos también directamente ahí pero lo que te vas a encontrar son aquellos que están trabajando dentro del mapa de sostenibilidad ¿de acuerdo? los que están los que aceptan directamente y trabajan y exigen directamente las iniciativas de sostenibilidad eso sí los vas a encontrar aquí ah como producto joyas sí puedes entrar y buscar información respecto a las joyas porque hay certificaciones de trabajo justo ¿no? este de temas de sostenibilidad con respecto a los materiales entonces puedes encontrar este información para eso mi otro libro es artesanías de madera exótica de la selva ¿puedo encontrar los requisitos en esa plataforma? ahora si lo que nosotros queremos buscar son registros comerciales a través de la plataforma yo te recomendaría utilizar la herramienta el mapa comercial el mapa comercial es el registro de data ¿no? de todos los flujos comerciales de todos los productos que te puedas ayudar solo que en esa herramienta vas a necesitar saber cuál es ¿no? al menos los seis primeros dígitos de la partida arancelaria para tu producto es lo más importante después todo lo demás es fácil de utilizar entonces si tienes esos números tranquilamente si no necesitas averiguarlos y con los seis primeros dígitos de la partida arancelaria ya puedes empezar a tener información dentro de esa herramienta es una herramienta súper completa hay nuevos flujos comerciales pero podemos ver lo que está sucediendo ¿correcto? en los mercados internacionales para un producto específico si lo que buscas es también adicionalmente a los flujos comerciales temas de sostenibilidad para artesanías en madera puedes buscarlos en el mapa de sostenibilidad en la herramienta de sostenibilidad que mencioné puedes buscarlos pero tienes que buscarlos como artesanías de acuerdo Mayra muchas gracias hemos acabado con la rueda de preguntas sí muchísimas gracias gracias a todos hasta luego gracias ¡Gracias!